Estamos haciendo una invitación muy especial a toda la comunidad, jóvenes y adultos del municipio y de vecinos cercanos que quieran iniciar a estudiar la tecnología en gestión contable e información financiera. Continuamos en inscripciones en esta tecnología que se desarrollará de manera presencial y en un horario flexible en el parque educativo del municipio. Estamos invitando entonces a jóvenes y adultos que deseen iniciar su formación para que se acerquen a la Subsecretaría de Educación que queda en el tercer piso del Centro Integrado de la Cultura o a través de los diferentes links y teléfonos que hay en redes sociales para que hagan la inscripción y podamos iniciar esta formación. Estamos en inscripciones hasta el jueves 11 de abril. Recordar que esta tecnología es una gran oportunidad para las personas que trabajan y quieren profundizar o crecer en sus conocimientos y su perfil laboral pero también para los jóvenes que se acaban de graduar o que están buscando algo para estudiar. Es una tecnología que da competencias en el tema financiero y contable, es decir, que le sirve a todas las personas que trabajan en establecimientos de comercio desde una ferretería o un supermercado hasta un hotel, restaurante o una gran empresa. Es una gran oportunidad entonces de educación superior que viene en el municipio e invitamos a que la aprovechemos. Recordar que es una oportunidad de estudio gratuita, presencial en el municipio y que da la oportunidad en un horario flexible. Se estudia todos los días de 5, 8 y media, 9 de la noche en el parque educativo y en una intensidad que permite sacar una carrera que normalmente dura 3 años, en 2 años. Ya hemos tenido la experiencia, las personas que estudian terminan haciendo prácticas en las diferentes empresas y establecimientos del municipio e incluso terminan laborando en ellas. Entonces, tenemos que reiterar la invitación para aprovechar esta oportunidad de educación superior. Gracias.